¡Suscríbete al canal! ¡Para mí la primera sangre! ¡Qué perra! ¡Se te jodan! Voy a intentar pillarle B... ...o digo C, perdón. Sí, hay que dejarle B. Punto de pelotón obtenido. Voy yo también a C. Voy a intentar que no me salgan aquí, ya me salieron dos o tres. Vale, mato yo a uno. Uno o dos. Están tomando B, así que... Bien, 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 bien. Me voy a acercar yo ahí. ¡Hitmarker cojones! ¡Me voy a cagar ya en la puta, coño! Ya llevas unas buenas partidas de Hitmarker. Pues el L11 me da la impresión de que... ¡Qué susto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué susto! Tú no me marcabas el nombre, tío. Tiene un fallo este juego y que muchas veces no te aparece el nombre. Ya, ya, ya. Eso es lo que yo te había dicho antes que también me rayaba a mí un huevo. Vale, voy a intentar defender las dos banderas, a ver. Soy multiusos. ¡Satélite listo! Hago un T-Shot con la Remington. Este sitio sí que es de ratas. Pero me da igual. Tengo que sacarme los disparos tumbados. Mira, pues tienes uno detrás, en la colina y así. Están relacionando a un A, creo. ¡Jeje! Por favor, sal por ahí. Le he fallado dos tiros mega sencillos. Estamos perdiendo A. Ya, voy. Vale, yo me quedo con T, que llevan todos A aquí. Parece que regalan chicles allí o algo. Regalan tortas. Tortas ricas maritoñis. ¿Tú sabes lo que son las maritoñis? No. Ah, vale. Es que eso es una marca de tortas de... únicamente de granada. Ah, ya decía yo. Pero digo yo, no sé. ¡Qué, qué, qué! ¡Ya empezamos con los troleos! ¡Gilipollas! A ver si tomas por culo. ¿Por qué no salen por aquí? Deberían salir por aquí. Me salgan a mí también. Voy a intentar forzar que te salgan allá. Aunque están dispersos por todo el mapa. No sé muy bien dónde está saliendo. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! El spawn de B está muy guay. ¿Te pones dónde yo me estaba poniendo? Sí, yo voy a intentar que te forzara ese spawn. Para que te salga donde llegue. ¡Está nena, está nena! Menos tiracos me voy a hacer con el USR. ¿Cuánto voy a estar? ¿Qué cojones, tío? Lo acabo de coger del suelo. Me metí un pedazo de tiro increíble. Primero... A ver si me saco una Quadfield en life. ¡Sí! ¡Joder! ¡Dejar de matarme ya, por favor! ¡Por favor! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Muertos, ¿no? ¿Morío? Sí, yo creo que sí. ¡Detectado satélite enemigo! ¡Uy! ¡Ay! Se están rateando atrás con el sniper, tío. Me está dando una puta rabia. ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡Me van a venir por aquí! ¡Hala! ¡Yo tomo la bandera solo! ¡Yo me la follo! ¡Yo, yo! ¡Yo, solo yo! ¡No, por favor, matale! ¡Eso, eh! ¡Vamoo! Por aquí, por el parecer, no hay nadie. Si hay un tío que se está metiendo a B, por eso están renaciendo en C, tío. ¡Claro! ¡Qué manía me da eso! O sea, qué rabia me da eso. ¡Qué manía! Es que iba a decir, es una manía muy fea. Es una manía muy fea que tiene la gente. De que no... Como si no supieran jugar dominio. Minio dos banderitas y aguantar. Hacerse kill. Defender tu bandera. ¡No te he liado, tío! Estamos aquí, yo y otro de mi equipo, pegándonos de tiro. Hasta que no haya salido el nombre en azul. Qué inútil. Mira, un tiro inclinado. ¡Ay! ¡We can let it up, up, up! ¡So, we can let it out, out, out! ¡Ah! Me matan yendo pa' hacer que qué rabia. ¡Ve a ver, es que ve a ser ahora con Chapalí flipas, ¿dónde están? Lo veo de vez en cuando, ya te digo. Lo siento, te voy a tunear. Están cazando C, intentándolo aún. Yo también ahora con. Vale, voy a intentar que está aquí la caseta esta. ¡No te metas por ahí, Giri, por favor! Tiro el LWB esto. ¡No te metas ahí, Giri! Bueno, voy a soltar el Oracle. Vale, van para C. Muerto. Supongo que serías tú. Ah, no, el TTPack. Vi un francazo ahí, que flipe. Yo le tiré en la mía, pero fallé. ¡Mierda! Vale, mira dónde están, eh. Me lo veo. ¡Oh! ¡Bienes ahí, eh! Solo dos, solo me salen dos. Pues esta partida me huele una chusquita para mí. Sí, la verdad es que lo está haciendo. Está un poco aburridilla. Están renaciendo aquí en ATI. ¿Ves? Ahí. ¿Dónde está ese de la colina? Mátalo tú, te lo dejo. Está allí, esquinao, en la puertita donde esté. Solo le veo la cabeza. Se me ha escapado. Era difícil porque solo le veía la cabeza. ¡Mierda! Bueno, por lo menos la pillé, la pillé. Vale, ahora sale en B, perfecto. Sí, aunque están en A. Los hijos de puta. Ahí está. Por ahí. Casi me dejo las piernas, chaval. Sí, me estaban disparando a mí. Hay otro por ahí, eh. Sí, sí. Habían dos, pero pasó del otro. Es que el otro me lo has quitado. Los teñaron dos ahí y yo... ¡Eh! Y justo cuando le he disparado, ha caído muerto. ¿Qué polla es eso? ¿Para qué te ayuda? No. No, que... Sonaba a todo tocho. Hostia, un Juggernaut. Pues debe ser ese. Hay un Juggernaut enemigo, eh. ¿Sabías que hay máquinas de guerra de estas armas chungas que te llevan, sabes? En plan la tocha, que dispara muchísimas balas. Eh... ¿Los paquetes estos de munición? Sí. Un Satcom. Yo me estoy aquí peleando con el Juggernaut, ¿eh? ¿Es un inhibidor? No. Es el Juggernaut, creo. Le he hecho spaw en la cara, tío. Pero es que estas cosas... Toma. Toma por el culo, amigo. El Juggernaut este, los cojones. ¡Hala! Hay humo y humo y humo aquí, tío. Sí. Parece que estoy fumando algo. Estoy fumando ganja. Es que voy a ser el ganja, el 0 ganja. Ahora con el aliado por encima. Satélite aliado activo. ¡Oh! Bueno, 27. Bueno, 19. Sale mi Killcam. ¡Oh! Me lo han robado. El TT Pack este con la térmica. ¡Oh! Que si no le dio. ¡Mima! ¡Qué falso! Pues nada, chicos. ¡Oh, coño! Ya se lo había dado. Esto ha sido todo por este episodio. Voy a enseñar los camuflajes porque ya nos queda, la verdad, es que poquito. Poquito, 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 poquito. Poco a poco nos lo vamos sacando. Strike Zone. Y nos queda... Vamos a empezar por arriba. 10 bajas de rescate. 94 tiros inclinados. 70 y tantos tiros... Eh... Tirado... Eh... Sí, tirado en el suelo. Nos quedan 36 bajas. No, 46 bajas. Para desbloquear nuestro camuflaje. Y ya nos queda poquito, poquito... Eh... Bueno, estos son dos bajas después de recargar. Y poco a poco nos lo vamos sacando. Así que nada, chicos. Abajo en la descripción lo de siempre. En la lista de Revolución, su canal y el Twitter. Nos vemos a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Ahí está.